Gobernando con la gente en Zacatecoluca 2017. En el marco de los tres años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, el municipio de Zacatecoluca recibió por segunda ocasión al programa Gobernando con la Gente, un espacio que sirvió para conocer los logros alcanzados gracias a los programas sociales impulsados por este gobierno en el Departamento de la Paz. Darles las gracias porque somos parte de la primera planta de ensamblaje de computadoras. La primera en El Salvador y Centroamérica. Mencionarle que tenemos una capacidad de producción de 100 computadoras en el día y 24 mil computadoras en el año. Entonces esto es algo que viene a beneficiar bastante en la educación del país y principalmente a nuestros niños de El Salvador. El mandatario visitó el stand del Ministerio de Agricultura y Ganadería donde se expusieron los diferentes programas que benefician a los agricultores. Con este llevamos siete años de gobernar el país y uno de los cambios más importantes que se ha realizado en El Salvador es que ahora la agricultura nacional se ha rescatado. Por eso este día iniciamos aquí en el Departamento de la Paz la entrega nacional de más de 14 millones de plantas de café. Esta mañana ha sido uno de los grandes días porque hemos sido beneficiados con estos productos que servirán para la agricultura y la caficultura ya que es un alimento necesario para nuestra vida. Así es de que muchas gracias y que Dios les bendiga. Además, los estudiantes del Bachillerato de Mantenimiento de Aeronaves del Instituto José Simeón Cañas de Zacatecoluca realizaron una exposición de sus trabajos por motivo de la visita del mandatario. Primeramente agradecerle a usted por todo el apoyo que nos está brindando. Hoy estamos en una carrera que es gratuita. En el marco de estos tres años del Plan Quinquenal El Salvador Productivo, Educado y Seguro podemos dar fe que en Zacatecoluca tenemos expresiones, tenemos realizaciones concretas de los objetivos que en este plan fueron trazados. Durante el programa, el estadista recibió la visita de frailes franciscanos quienes le entregaron una fotografía del siervo de Dios, Mártir Fray Cosme Espesoto, el cual está en proceso de beatificación. Además, gracias a Foravipo, cinco familias recibieron la entrega simbólica de certificados de contribución para construcción de viviendas. El ambiente del programa fue propicio para disfrutar de los encuentros culturales. Los habitantes viroleños gozaron de un espacio de convivencia ciudadana gracias a un desfile de estampas con las tradiciones del mes de mayo propias del Departamento de la Paz. Este día hemos continuado con los encuentros culturales que ya describe muy bien el señor alcalde, que es lo que representa para Zacatecoluca este encuentro de la cultura. Significa que el Plan El Salvador Seguro está demostrando que puede ser una realidad y que es una realidad aquí en El Salvador. Además, se realizó el lanzamiento del Plan Nacional Antiextorsión. Un nuevo Plan Nacional Antiextorsión que tiene tres componentes fundamentales. El primero, el incremento de la operatividad. Vamos a reforzar con personal, con recurso material, a las unidades de la Policía Nacional Civil que se encargan de la investigación de este delito. Vamos también a invertir, a buscar más recursos de cooperación. Yo quiero felicitar al pueblo de Zacatecoluca y a todo el departamento porque nos han brindado una mañana llena de riqueza cultural. Les felicito y además les invito a que continúen por esa ruta. Gobierno de El Salvador Unido, el país avanza.